Alfredo Reina Mi retrato no tiene la culpa Del coraje que sientes por mi Me han contado que lo has pisoteado Y que no quieres saber más de mi Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes mirar en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos rodean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que me escuchen hablar bien de mi Y cada vez, cada vez es que ha visto Sin reservas le puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Cuba Ahora pues Ahora mi amigo Tiburcio Reina Y para toda tu raza hispana Si señor O si no que se los diga Las orellitas de la puchita Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes mirar No lo dejes mirar en el suelo Sé que a veces me ha visto Sin reservas le puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos Y hace tiempo dejó de existir No lo dejes mirar en el suelo